Y poniendo la penda con el señorío de mi Juana Reina en la elegancia de Concha Piquet y el poderío de mi marifé Como la copla no hay nada, como la copla no hay nada Si te encuentras de tu vida o tienes una bendida Canta copla de verdad Como la copla no hay nada, como la copla no hay nada Te arregla las depresiones y esos problemas de amores que te acosan sin parar Como la copla no hay nada, como la copla no hay nada Aunque estés con la fregona, con la rancha o la comida Dios se te arreglará Si te duele la cabeza Con las ganas que te acechan Canta copla de verdad